Continuamos con nuestro curso de Revit 2013 Seguimos con nuestro departamento Vamos al nivel 1 Y vamos a hacerle sus suelos En la ficha Arquitectura Pisos, suelos Como aquí es un fraccionamiento Que se cortó Se cortaron los cerros Ya está muy macizo Además se compactó Entonces vamos a hacer un piso estructural Y lo vamos a crear Seleccionando Muros Damos un clic Va a estar colocado en el nivel 1 Sin ningún desfase A diferencia de otros Revit Aquí ya nos dice El recubrimiento que llevan las varillas 3 centímetros por cada lado Seleccionamos un muro Y seleccionamos otro Y ahí nos vamos Este muro cortina va a estar medio raro Pero vamos a ver Seleccionamos Y seleccionamos Todos los del perímetro Se ve medio raro Porque hay algunos que están Como mal hechos Ahorita vamos a ver Con trim Extender Picamos uno Picamos otro Picamos uno Picamos otro Y ahí vamos picando todos Y se nos van recortando Aquí este muro Aquí este muro Esta línea la puso por el lado Interno del muro Con estas dos flechas Flip Las movemos Y ya se pasa para afuera Seguimos con trim Para que todas las líneas Queden Empalmadas Aquí vamos a poner una más Por aquí Recuerden que todo se puede modificar No le di medida No le di medida Y ahí voy recortando Todos los Todos los muros Todas las líneas Esta no la hizo Ah no esta si Cuenta esta Las que se pasaron Las Las ajusto Modificar Esta también la voy a A mover Esta no acepta Porque Se hizo con el muro cortina Esta si Y ahí tengo todo Todo mi suelo De los dos departamentos Aquí Si es patio Puede ser un suelo Más bajo Lo voy a recortar Con seleccionar Muros Y con trim Recortar Aquí me falta otro Seleccionar Muro Y recordar Nada más Es revisar Este está por dentro Y parece que está todo bien Si no está bien hecho Me va a mandar Un mensaje de error También puedo alinear Alinear Con este muro Este Y lo puedo encadenar Al seleccionar Los demás muros Se fueron encadenando Pongo el candado Y cada que mueve Había ese muro El piso Se me va a mover También Parece que está bien Y con la flecha verde En grupo modo Finalizar Modo de edición Aquí estábamos En un modo bosquejo O modo de edición Y finalizamos Ya tenemos Nuestro suelo creado Vamos a verlo En 3D No se nos ve Porque está Está debajo De la superficie topográfica Después vamos a ver También Cómo se Cómo hacemos esto Cómo lo componemos Recuerden que esta superficie Todavía no está En su terreno Real Está tomada De De otros planos Y Todavía no nos Actualiza el topógrafo Y terminamos Este video Bueno Vamos a hacerle De una vez La cubierta De estos dos departamentos Tocamos el piso Copiar a portapapeles Vamos al nivel 2 Está seleccionado En pegar Alineado Al seleccionar niveles Damos un clic Y que no me lo ponga En el nivel 2 En el 3 En el nivel 2 Y con control En los otros 3 y 4 Si en el último Va a ser un suelo forjado Si va a ser una cubierta A varias aguas Puedo poner otra Otra cosa No lo voy a seleccionar Nada más el 2 Y el 3 Ok Y vamos a ver Qué pasó En la vista de 3D Ya tengo mis pisos Tengo mi suelo En planta baja Que no lo veo Lo voy a poner En Alámbrica Y aquí ya lo tengo Mi suelo En planta baja Mi suelo En el Nivel Nivel 2 Y mi suelo En el nivel 3 Ya no tuve que crearlos En cada suelo Puedo centrar Y orbitar Ahí tengo Ahí tengo mis suelos Sombreado Y ahí tengo Mis 3 suelos Aquí puedo decidir Si estos muros Los continúo O creo nuevos muros En cada nivel Me voy a nivel 2 Veo los muros Del nivel 1 Y los puedo construir Con la ficha Muro Selecciono el mismo muro Que tenía yo Genérico Pero lo voy a duplicar Editar tipo Duplicar Se le agregó Este 2 Le puedo cambiar El nombre O dejarlo O le pongo Nivel 2 Ok Ok Para que a la hora De cuantificar Me los ponga En el nivel En el presupuesto En el nivel 2 Por si son más caros También puedo hacerlo Con picar línea Y van a ir Del nivel 2 Al nivel 3 Si pico la línea Me lo va a quedar Desfasado Porque le di Por el centro Si le pongo Por cara Interior Voy a eliminar este Muro Del nivel 2 Seleccionar línea Por cara interior Y ahí me lo va colocando Es esto muy chiquito Aquí agarra El Este Me lo está colocando Aunque pico la cara O sea Acerco el cursor A la línea Lo va a crear En su En su lado También puedo crear Los de un Departamento Y duplicarlos Y aquí ¿Por qué me lo hizo así? Probablemente Están dos Dos muros Aquí Ah Esta es una puerta No Muro Seleccionar línea Está sobre escrito Modificar Hay un muro doble Por ahí Muro Seleccionar líneas Aquí ya puedo irme También A seleccionar ejes Y selecciono los ejes Es decisión de cada quien Como más le guste trabajar Vamos a ver Vamos a ver aquí Que hace Seleccionar Línea Cara Interior Interior Y ahí está Interior O Ejes 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 Este me quedó mal Este también Y este también Aquí se movió O está bien Cara interior Ya me supe Lo voltea Mejor los elimino Para hacerlos bien Muro Por Ejes Seleccionar Líneas Casi Casi todos Los elementos De Revit Tienen Varias formas De hacerse Ya depende De Cada quien Como se adapte Cual es la que Se le hace Más fácil O Más cómodo De usar También También podría Crear los muros Uno por uno O como les decía Copiarlos todos Al segundo nivel Ya están Ya están Falta este Parece que ya están Y me voy al nivel 3 En el nivel 3 Se me ve El nivel 2 También voy a crear Más muros El mismo lo voy a editar A duplicar Y a que sea Nivel 3 Ok Ok Con seleccionar Líneas Por ejes Voy seleccionando Todos los ejes Donde hay muros Esto es así Porque Son departamentos Iguales Si fueran diferentes Se puede modificar Cada uno A como quiera Aquí no encuentro La línea Lo voy a poner Por cara Interior Y ahí está Lo vuelvo a poner Por centro de muro Y sigo seleccionando Y ya están Todos mis muros Falta uno por aquí Este no está Ni el 2 Vamos a hacer Que se vea En modificar Que se vea El nivel 1 Aplicar Y aquí tengo El nivel 1 Vamos a crear El piso Seleccionando Seleccionando línea Del nivel 3 Al nivel 4 Y la selecciono En el nivel 2 Me va a faltar Modificar Vamos a ver si es cierto Y aquí me faltó Y aquí me faltó Y aquí me faltó Mi muro Ya tengo mi edificio De 3 niveles Y en el siguiente video Terminaremos Salimos Y aquí me faltó Y aquí me faltó